Soy de Ecología, bueno, primer día de trabajo, ya estás en funciones, contanos las sensaciones y muchas emociones seguro. Bueno, buenos días a todo el pueblo de Jocobasi que nos está viendo. El primer día, como ando un poco en la oficina, recibiendo a ver qué es lo que había, qué es lo que hay que traer, qué es lo que falta. En principio, bueno, en la oficina lo que ven ahora se lo van a llevar dentro de un rato al municipio, porque ellos dicen que es de ellos, acá no van a dejar prácticamente nada, pero más allá de lo que va a faltar en cosas materiales, lo que acá va a sobrar es ganas de trabajar y compromiso con la comunidad. Así que mientras eso esté, creo yo que es lo principal, después, bueno, la computadora, las bojas, todo eso se consigue, pero si no hay un compromiso serio con la comunidad y con aquellos sectores que, como dije ayer en Asunción, son los principales golpeados, no solo por las políticas de este gobierno nacional, sino también por la falta de política y de gestión de este gobierno local, creo yo que de nada serviría estar adentro de un Consejo Liberante o de cualquier lugar de participación si el compromiso no está con estos sectores. Y ayer, cuando hicimos, bueno, me tocó jurar, digo hicimos porque siempre me manejo en grupo, en equipo, con mis compañeros en militancia, con la juventud, con la legisladora, con los legisladores que vinieron a bancar ayer también, la verdad, una sensación de familiaridad muy linda, que más allá de que uno forma parte de un grupo político, lo lindo es poder militar en un grupo humano, y lo que hemos generado en la localidad, con todos los actores que formamos parte de juntos en Jacoba, es eso, un grupo humano, un compromiso militante y un compromiso con la comunidad. Esas tres cosas te llenan de emoción, esas tres cosas son el condimento perfecto para cualquier dirigente, más que de gente político, y creo yo que ayer, en el acto de asunción, lo que pudimos ver fue en principio una señal al pueblo de Jacoba, así, de que el sistema político local se está renovando. Y no hay poca cosa, porque si nosotros empezamos a hacer un poquito para atrás, y vemos las organizaciones o las estructuras partidarias de los dos partidos políticos tradicionales que siempre existieron, uno se encuentra siempre con los mismos apellidos, tres apellidos de un lado, tres apellidos del otro, en algún momento uno es intendente, el otro va al consejo, el otro legislador, y se van turnando, pero digamos hace más de 20 años que el sistema político jacobacino no se renovaba, y que por supuesto tampoco se le daba lugar y protagonismo a la juventud. En este sentido, rescatar también el rol de nuestra dirigencia más vieja de Juntos a nivel local, que decidió dar un paso al costado en las elecciones de mayo y permitir que nuevas generaciones empiecen a disputar la política en los lugares institucionales donde se generan, en este caso, los proyectos, las ordenanzas y demás, porque si bien la juventud que integramos nuestra lista de Juntos somos Río Negro en Jacobacci, muchos de nosotros participamos en cooperativas, organizaciones sociales, militancia en el barrio, clubes deportivos, distintos lugares de participación, ninguno de nosotros habíamos sido parte nunca de poder encabezar una propuesta política con capacidad de discusión, de ideas y además generación de proyectos y compromiso militante para, como logramos, llegar al Consejo Deliberante. En principio destacar la cuestión de la dirigencia de nuestro partido y también el compromiso de la juventud, porque estamos en tiempos donde el sistema político en general tiende a hacer un viraje hacia la derecha, tiende a hacer un viraje hacia los sectores más conservadores y retrógrados de la política y podemos ir viendo como la juventud está siendo cada vez más estigmatizada. Uno habla de los jóvenes como cualquier dirigente político y son pocos los dirigentes que tratan de destacar el rol protagónico, activo, propositivo, militante y con capacidad de transformar la realidad de la juventud, sino que es lo que uno se encuentra hablando con cualquier, no solo los dirigentes políticos, podemos hablar con un adulto, con un adulto mayor, con un vecino, a ver, ¿qué piensan de los jóvenes? Y estamos viendo que hay una campaña desmedida desde ciertos sectores políticos, desde ciertos sectores del poder concentrado y de los medios de comunicación para estigmatizar la idea de la juventud. Entonces vemos a los jóvenes como los vagos, los delincuentes, los drogadictos, los que no pueden hacer tal cosa, los que no estudian, son irrespetuosos, son rebeldes, siempre tratando de ver el lado negativo de la juventud. Y nosotros, cuando nos posicionamos, creemos fundamentalmente en la juventud como un actor protagónico, en este caso en el cambio social, en este caso en nuestra comunidad, creemos que lleva muchos años nuestra comunidad gobernada por los mismos de siempre, y esto no va atentando contra ningún partido político, sino que va atentando contra las prácticas políticas, porque también lo que hemos visto en nuestra comunidad es que han cambiado los colores políticos, o los partidos que han gobernado, han cambiado las marchas que cantan, o los palos de luz, los colores que los pintan, pero en definitiva la práctica política no cambia, y uno encuentra muchas semejanzas y similitudes entre la práctica política de unos y la práctica política de otros. Y es ahí donde la juventud, este error protagónico que creo yo, y nuestro grupo político que tenemos que tener, tenemos que ir, no me gusta mucho la palabra reformando, pero sí dando la batalla en el campo de las ideas, en la construcción del pensamiento, y también en la calle, en el barrio y en la militancia de todos los días, primero para organizar a los jóvenes, porque si bien los jóvenes tienen mucha capacidad de realización de actividades, de compromiso social, de compromiso con su realidad, lo necesario es generar la organización de los jóvenes. Creo yo que nuestro partido lo hemos logrado, lo estamos logrando, y es un desafío muy grande, y creo yo que tenemos que trascender las fronteras del partido para lograr construir una idea de comunidad, una idea de ser jacobacinos que nos contempla a todos y que exceda la estructura política. Porque muchas veces las estructuras políticas también defraudan a la gente. Uno puede ser radical, puede ser peronista, puede ser de junto, puede ser gente para... donde quiera. Y hay veces en que los dirigentes tienden a defraudar a la militancia o a su estructura política. Entonces, la estructura política tiene que servir muchas veces para llegar al poder, seguro que sí. Pero en definitiva lo que hay que dar es la batalla por la construcción de las ideas. Y la construcción de las ideas involucra a ver qué modelo de sociedad, qué modelo de pueblo, qué modelo de gobierno queremos llevar adelante. Y ahí es donde nos encontramos, en esa batalla de construcción de las ideas, con que a veces hay peronistas, o a veces hay radicales, o a veces hay socialistas, que tienen un buen mismo pensamiento político. Y también nos vamos a encontrar que en esa batalla de la construcción de las ideas, hay peronistas, hay radicales, hay socialistas, hay trocos y de donde sea, que también piensan muy parecidos desde el lado de un pensamiento de derecha, conservador y hoy en día neoliberal. Bueno, creo yo que la batalla de la construcción de las ideas se tiene que dar en el interior de cada partido político, pero también se tiene que dar en la calle y principalmente en el barrio. Ahí es donde tenemos que dar la batalla por la construcción de las ideas. Y esa batalla de construcción de las ideas no es nada más y nada menos que qué idea de comunidad queremos, qué idea de sociedad queremos, en este caso qué idea de pueblo o así queremos. Hoy nos encontramos con que lo que está faltando es una idea política, de qué gobierno queremos tener, de qué modelo de Estado queremos llevar adelante. Porque si nosotros hacemos también un poquito para atrás, nos encontramos con un Jacobasi que hace aproximadamente 10 años ha perdido el rumbo de ser el lugar protagonista de toda la línea sur, desde Bariloche a las grutas, lo principal de la Jacobasi. Hoy podemos ver cómo avancen y crecen el resto de las comunidades y nosotros nos quedamos admirados de cómo crecen las otras comunidades y no podemos en ningún momento enorgullecernos de la capacidad política que estamos teniendo como comunidad para salir adelante y afrontar nuestros propios problemas. Entonces, es ahí donde no importa de qué partido viene cada persona. Lo importante es qué idea y qué bandera de lucha nos representa o levanta para construir este conjunto simbólico de qué modelo de sociedad y qué modelo de pueblo queremos. Claramente, este modelo de sociedad que estamos teniendo hoy, que nos lleva adelante Carlos Toro de la mano del presidente Mauricio Macri, a mí no me representa. Y creo yo también que a la mayoría de los jóvenes, los adultos, los adultos mayores, las personas con discapacidad, tan olvidadas hoy en nuestra comunidad, vemos cómo se pasea al funcionario sacándose fotos en una escuela, en un acto, pero no hay una sola política local que contemple a las personas con discapacidad. Entonces, cuando uno empieza a ver que hay muchos chamullos, muchas fotitos, besos y abrazos, y lindas caras, pero poca acción y poca trabajo en territorio, ahí es donde la gente empieza a desconfiar de la política. Lo que tenemos que lograr es que la gente empiece a ver a la política como una herramienta de transformación social. Si logramos eso, y logramos implicar a los jóvenes, logramos generar espacios de diálogo y discusión entre aquellos que tenemos un pensamiento parecido, sea radical, peronista, no entesa, pero que queremos un modelo de sociedad pujante, fuerte, con una fuerte presencia del Estado, y que también repudiamos los hechos de violencia, de represión, y principalmente el mercadocentrismo. Si logramos eso, yo creo que estamos a la altura de las circunstancias para decir que la política de jacobasi está resolviendo los problemas de los jacobasinos y no le está generando más problemas a la gente. Yo voy a tener una jura, te acordaste de los jubilados, también nombraste a los empleados del municipio local, los jornaleros, y te acordaste de una frase de un político muy conocido de jacobasi. ¿Marca un poco el rumbo de lo que queréis hacer? Yo creo que sí, yo creo que más allá de las mismas frases, o que se cite a alguien, o que se ponga una foto colgando en una oficina, o que porque se diga que yo soy radical y tengo el derecho de hablar de tal persona, o yo soy peronista y tengo el derecho de hablar de tal persona, creo yo, insisto, que no tiene que ver la cuestión partidaria estructural, porque, a ver, el radicalismo que surge como un partido que lucha contra el poder concentrado y el conservadurismo allá en la revolución del Parque, hoy se ha vuelto un partido absolutamente conservador y de derecha, avalando las políticas del macrismo. Entonces, creo yo que si estuviera vivo el Burja, estuviera vivo el Fonsín, estuviera vivo Alem, estuviera vivo Irigoyen, se levantan, ven lo que está pasando hoy, mínimo le tiran la oreja a los dirigentes que están llevando adelante ese partido político a esta forma de conducir la política totalmente conservadora y de derecha. Lo mismo creo yo que, no sé, un peronista que defiende la causa del peronismo, del 45, que defendió la Revolución Libertadora del 55, que acompañó a Néstor y a Cristina, y ve hoy senadores del peronismo que están levantando la mano por las reformas que estaban mandando Mauricio Márquez en el Senado, y yo también creo que sería complicado. Y nosotros también, digo, juntos somos Reino Negro, tenemos nuestras discusiones, porque es un conjunto, es un constructo, hay diversidad, hay contradicciones, y bienvenidas sean las contradicciones. Y insisto, a veces uno encuentra en un peronista, en un radical, quien sea, un pensamiento similar, y no, a ver, no tiene que ser lo principal las estructuras políticas, porque las estructuras políticas no van a la calle. Quienes van a la calle son la gente que tiene los problemas y que necesita resolver esos problemas, y necesita que los políticos les resuelvan esos problemas. Y lo que hoy vemos es que los políticos están generando más problemas a la gente que solucione o que ampliaciones de derechos. Creo yo que hay una corriente de pensamiento que es lo que se denomina la corriente de pensamiento de anclaje popular, de anclaje nacional, que empieza ya por Irigoyen, que sigue con Perón, sigue Alem, bueno, la continuó Illa, perdón, continuó Alfonsín, la llevó a la Antenestro, yo creo que hay una corriente, un constructo de pensamiento nacional y popular, si se quiere, que no es de una estructura política, ni de un partido político, sino que es del común de la gente, que es a donde un dirigente que quiere representar a las mayorías populares tiene que apuntar. Pero eso más allá del discurso se ve con hechos, y se ve con la militancia cotidiana, y se ve en cómo uno practica la política. Ayer estaba muy contento por asumir, a quien no le pone contento asumir un rol protagónico que el conjunto de su pueblo le da, y más con 24 años, eso creo yo que es todo un logro de la sociedad jacobacina. Pero también estaba muy triste, uno no puede poner la felicidad personal o de su grupo político sobre la situación que ayer se vivía en Argentina. Ayer en Argentina vimos una situación que uno ponía la tele y comparaba con las imágenes del 2001, y la verdad es que se le ponía la piel de gallina. Yo tengo un afecto muy grande y un amor muy grande por mi abuela Arturo, por mi abuela Pichina, y uno se pone a pensar en cómo afectan estas reformas que quiere llevar adelante el gobierno. Y, a ver, digo, no podemos atentar contra los grupos más vulnerables. A ver, creo yo que el partido gobernante, si quiere recaudar, que apunte contra los más poderosos, pero no que apunte contra los más vulnerables. Y bueno, yo creo que también hay una coherencia ideológico-política entre lo que hoy el gobierno nacional, que conduce Mauricio Márquez, lleva adelante, y también lo que el gobierno local, que conduce Carlos Toro, también lleva adelante. Cuando te hablo que no hay políticas por las personas con discapacidad, ahí es un claro ejemplo. Sin embargo, vemos cómo se pasea el intendente en actos, en fotos, en instituciones, como si fuera... Pero no hay la sola política de este gobierno local en favor de las personas con discapacidad. No hay la sola política de este gobierno local en favor de los adultos mayores. Hace unos días atrás veíamos la actividad que se organizaba desde provincia con los adultos mayores de Jacobacci. Fue impresionante. ¿Por qué no tener algo local que apunta a la juventud? Hoy vemos que de 100 jóvenes salieron del colegio secundario, solamente 21 se fueron a estudiar. ¡21! Hay 79 personas que están dando vueltas en Jacobacci. Y díganme ustedes, señor intendente, ¿qué economía los contiene? ¿A dónde van a parar esos jóvenes? Muchos de ellos terminan siendo jornaleros en el municipio, y cualquier trabajo es digno, pero como el trabajo es digno, la remuneración tiene que ser digna, y ayer me referí a eso también. Y podemos ver que el municipio no les está garantizando ni las condiciones dignas del laburo. Y vemos a jornaleros que levantan basura y en invierno mandan sin abrigo, y no se les da ni los mamelucos, ni los guantes, ni la zapatilla, ni un seguro tienen, porque se les pasa algo, uno de ellos sálvese como pueda, nadie les garantiza nada, se les paga en situaciones indignas y también en disparidad, porque hay algunos que cobran 700 pesos semanales, hay algunos que cobran 1000 pesos semanales, otros un poco más amigos del poder, cobran un poco más. Esa situación así, lo único que hace es que entre ellos, entre el trabajador jornalero y los trabajadores jornaleros, no se le da la cohesión interna para disputar y para exigir los derechos que les corresponden. Este gobierno local tiene una clara forma de hacer política que es maquiavélica, es el divide y triunfarás, ellos dividen a los trabajadores internos dentro del municipio, dividen a los jornaleros, tratan de dividir a las oposiciones, y en definitiva jamás vamos a lograr una idea conjunta del pueblo si los sectores más afectados por esta política no logramos una cohesión interna, no logramos el ganar la construcción de pensamiento y el ganar principalmente las calles. Yo creo que todos los sectores que están siendo hoy golpeados por esta política nacional y por esta política local que tiene una total coherencia ideológico-política y de práctica política, creo yo que estos sectores debemos juntarnos, debemos charlar, debemos conversar, como decía ayer cuando estuve en la jura, creo en el diálogo, creo en el consenso, pero lo que no creo es que con la excusa del diálogo y del consenso haya que meter palo, represión y ajuste a los sectores más vulnerables. Desde ese lado pienso en la política, desde ese lado me voy a posicionar y desde ese lado voy a llevar adelante los cuatro años que tengo como concejal Jacobacino y que la ciudadanía me otorgó el 14 de mayo pasado. Las cámaras de Jacobacino y televisión sobre para el saludo del final. Es difícil decirle a la gente que esté contenta y feliz sabiendo la situación que atraviesa el país, uno no puede ser mediocre frente a eso, sin embargo sabemos también que la felicidad la hace la familia, la hace el amigo, la hace el juntarnos y eso es lo que necesitamos, necesitamos empezar a juntarnos, a conversar, a sentarnos en la mesa y no estar mirando TN o cualquier programa de televisión o yo más, en presentarnos en la mesa y conversar de cómo estamos, de cómo estamos como comunidad, de cómo estamos como pueblo, como familia y hacia dónde queremos ir. Creo yo que estas fiestas le puedan brindar a la familia jacobacina paz a pesar de las situaciones que se están viviendo, insisto. Espero también para todos los jacobacinos y para todas las jacobacinas que el año que sigue, el 2018, nos encuentren unidos, pero no por el menos slogan de decir que unidos, 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 sino unidos para reclamar, para defender los derechos que nos corresponden como comunidad y para empezar a generar en conjunto un proyecto político que nos contemple a todos o al menos a la mayoría, porque estamos frente a un proyecto político que solo beneficia a una minoría que son los que más tienen. Y acá lo que necesitamos es empezar a ampliar el abanico del Estado hacia todos los sectores de nuestro pueblo. Adultos mayores, jubilados, adolescentes, jóvenes, estudiantes, en general y principalmente a la clase trabajadora de nuestro pueblo que es la principal afectada hoy con estas políticas del gobierno nacional y local. Muchas gracias.